Con Goni Producciones Presenta El Super Mega Evento Internacional Por el Día del Amigo En la Ciudad de Córdoba Capital Desde el corazón de Bolivia Los taquilleros de Sudamérica Los hermanos Rodríguez Mariscal Los Ronis Estoy llorando por tu amor Si, los Ronis Estoy llorando pero por tu amor Viernes 20, 20 de Julio Si, viernes 20, 20 de Julio Exclusivos En el Complejo Boliviano ADB, Córdoba Capital Y solo es todo, se viene con todo el zapateo Intacto de amor Cerrando la noche Linda Fernández En su grupo Incomparables del Charango Animación de lujo Con el DJ Chavo Y DJ Cazapantasma Te esperamos en la avenida Vélez Herpil 5600 Córdoba Capital ¡Feliz Día del Amigo! Garantiza Con Goni Producciones Original A partir de las 20 horas